De marcharse, lo tenía que haber hecho hace semanas, y esto lo único que nos da, bueno, yo haría varias reflexiones. La primera, esto es morir matando, es decir, no hay argumento. Entonces, como no hay argumento posible, ¿qué hacemos? Atacar. ¿Cómo atacamos? Diciéndole al Partido Popular la barbaridad que acabamos de escuchar. Claro, esto no puede ser gratis, no puede salir gratis. O sea, amparándose en el derecho de expresión, amparándose en la inmunidad parlamentaria, etcétera, etcétera, no puede salir gratis. ¿Por qué? ¿Por qué dice una ministra del gobierno de España semejante barbaridad a la oposición? Que me diga cuándo el Partido Popular ha alentado la cultura de la violación. Que me lo digan, que alguien me lo explique. O sea, ¿quién del Partido Popular ha hecho esto, que es falso, rotundamente falso? ¿Y en qué se basa? Primero para decir esto. Es grave, es grave que un miembro del Ejecutivo haga tal afirmación de tal calibre en sede parlamentaria. Es decir, porque es que eso no es un patio de colegio. Es decir, ahí está la sede de la democracia española, por lo cual no es un patio de colegio. La segunda resolución que yo haría es decir, la responsabilidad máxima, lógicamente, como dice Cuca Gamarra, es del presidente del gobierno. Es decir, el presidente del gobierno consiente de este tipo de cuestiones y las consiente por una única cuestión, por el sillón. Las consiente para que sigamos tranquilitos en el Consejo de Ministros y sigamos gobernando España a su manera y a su antojo. Entonces, depende de esta gente la salud política del presidente del gobierno. Esa es la realidad. ¿Por qué traga el presidente del gobierno? Porque le interesa tragar con estas situaciones. Ni más ni menos le interesa. Y la siguiente reflexión que haría sería la presidenta de la Cámara. Vaya hombre, silencio señorías. Bueno, yo si fuera el presidente de la Cámara diría, silencio señorías, pero a renglón seguido, que tiene facultad, porque así lo dice el reglamento, a renglón seguido le diría a la señora ministra, señora ministra, retire de forma inmediata lo que acaba de decir. O le corta la palabra como hizo anoche Celis con Patricia Rueda. Porque tiene facultad. Es verdad que el reglamento pide, bueno, que lo hicieron, pero no ha servido de nada, que se retire del libro de sesiones esa afirmación. Lo tiene que pedir el ofendido, en este caso la portavoz del Partido Popular, pero el presidente de la Cámara tiene facultad para hacer eso. Y lo puede hacer. Puede llamarle la atención a la ministra. O sea, me parece tremendo, tremendo que la señora que ha conseguido la mayor aberración jurídica en los últimos 45 años de democracia, que se llama Irene Montero, diga esto, porque no estamos viendo solo, o sea, estamos viendo la gente que está saliendo a la cárcel, que eso ya es una salvajada. Pero no estamos viendo, único, aquellos que están viendo rebajadas sus penas, que esto no sale en los telediarios, no sale en las noticias. Pero es una realidad, es una realidad. Y vamos a ver más, vamos a ver más. Entonces, ese Ministerio de Igualdad que vela por las mujeres y por la igualdad de las mujeres, en este momento, oiga, yo echaría el cerrojo. Echaría el cerrojo y diría, usted estaba aquí para velar por la igualdad de las mujeres, no para poner a la gente que ha cometido un delito contra las mujeres en la calle y con los menores. Es decir, oiga, usted se tiene que marchar. Y desgraciadamente en España no estamos acostumbrados a asumir responsabilidades políticas. No estamos acostumbrados a decir, oiga, lo he hecho mal, me voy, no pasa nada, pero ¿por qué no nos vamos? Pero ¿dónde va a ir? A la casa. ¡Claro! ¿Dónde nos vamos? ¿Dónde nos vamos? Que si quiere bolsa, señora. ¿Ese es el problema? ¿Dónde nos vamos? ¿A qué lugar? ¿A hacer qué? Ese es el problema real. Entonces, va a seguir ahí, no la van a cesar. O sea, yo he escuchado cientos de comentarios, cientos de tertulias. Se tiene que ir, se tiene que ir, se va a ir. No se va a marchar. Va a quedar ahí.